Ya estamos por aquí de nuevo No sé qué plan hay con Sergi Ya irá diciendo Se me ha ido la verga esto Espero que se escuche bien A ver un segundo Vale, sí Porque estaba viendo un directo Y se ha ido a la mierda El de la Kings League Se ha ido el volumen Se ha ido la imagen Pero bueno Parece que va bien Vamos a hacer un poco de Somniel Haremos un poco Un capitulito Y si da tiempo haremos un poco más Mientras sale la intro Iré dando vuelta por Somniel Cogiendo las cosas Y así adelantamos Pongo la intro Y empezamos Critica videojuegos Crítica videojuegos Dice Hola Ya ha hecho la parte esa de la comidita Ahora vamos con el Koza Vale Por si no estabais antes Panete Que es inmortal El único que nos puede joder Es Un arco largo O Una magia De dos de distancia Si no nos hacen eso Es inmortal Le he hecho La hacha La toma Hawk Pica aquí un montón No se porque Con un poquito de crítico Hemos hecho Que la Yunaka Pegue menos crítico Pero bueno Yunaka La idea es También Que ataque primero Y ataque dos veces Con lo de El Corrin El Corrin No es Es el Corrin Y la Violet ¿No? O no Corrin y Violet Y la que es chica Es la otra Ah no La Corrin Es chica Exacto Ya la había hecho Entonces La idea es Que Panete En breves Tenga 90 de vida Vale Que es Una Barbaridad No se porque Tiene Más 7 de vida Ah por el Emblema Pero bueno Da igual Que Tendría 75 Vale Tenemos Bastante Bla Vale La Jade No hace la comida Tendría No ha cambiado el diseño. Esto, y así... Y así... ¿No? Vale, tienen conversa entre ellas. No creo que nunca las ponga juntas. Porque se molestarían. Ahora... Creo que le haremos lo mismo a la... A la Yunaka. ¿Hay alguno que está a puntito? No. ¡Eso es mi enemigo! ¡Eso es muy fuerte! ¡Eso es muy fuerte! ¡Eso es muy fuerte! ¡Eso es muy fuerte! ¡Eso es el enemigo! ¡Eso es el enemigo! ¡¿Qué haces?! ¡Eso es el enemigo! ¡No! ¡Que sea...! ¡No me ha subido todo! ¡Nueva conversación...! ¿Veis? Mucho hablar, eh. Hostia, voy con la Tomahawk Yo creo que lo tumbo igualmente Bueno, como veis Con la Tomahawk Si hay gente que ataca de lejos Creo que le pondré este también de emboscada solo, no el otro Y un 50% de la vida Yo creo que vamos bien Entonces, la idea es siempre Revivir a Panet Y Panet, que vaya a su bola Y ya puedo meterle con cualquiera de las dos anchas Que ya no me la tocan Por dos no voy a hacer nada Vale Vamos a ponerle la habilidad Hacemos el Black Vamos a ponerle la habilidad ¿Qué es el Black? Bueno, básicamente ¿Qué es lo que se hace un ambiente? Ahora, yo creo que voy a ir ne 함께 con el mismo lugar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que se hace? Me... ¡Para la Trabajar! ¡Ahhh! Oh, mire Tengo que ver Aquí donde se hace ¿Vale? No se hace Que no se hace No se hace ¿Qué? ¿No? ¿Vale? 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 No, no, no. No, no, no. Si te vas a ir a la derecha... Oh, no... ¡Yappi! ¡Panete! ¡Yunaka! ¡Bienvenido! ¡Claro! ¡Suscríbete! ¡Woo! ¡GOLDOMARY! Lo que se entiende, es que las cosas se encuentran. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Panetone! ¡S-S-Suscríbete! Pero... ...es... ¿Qué es lo que nos diría? ¿Sí? A lo general... A ver... Ivy es un jugador... ...que se atreve a volar... ...y... ...es... ...que se atreve a volar... Por lo tanto, es algo muy raro, pero no creo que sea raro, pero no creo que sea raro, pero no creo que sea raro. No te preocupes. No creo que sea raro. No creo que sea raro. No creo que sea raro. ¿Es verdad? Si te gustara... ¡Ah, sí! Fogado y la otra. No creo que sea raro. ¡Timerra! ¿Es una mujer de Ortencia? ¿Fogado? ¿Cuánto es mi mujer? No puedo decir que sea raro. ¿Pero qué? ¿Es una mujer de Ortencia? ¿Es una mujer de Ortencia? No creo que sea raro. No creo que sea raro. No puedo decir que sea raro. ¿Es una mujer de Ortencia? ¿Ahora es una mujer? ¿Es una mujer? ¿Es una mujer de Ortencia? Es una mujer de Ortencia. ¿Por qué me dictado? ¿Aquí era? ¿Pero proteger... ¿Pero evitar, si? Eso... ¿Pero asumir de Ortencia o... ¿Quéi... No creo que sea raro. ¿Pero si queremos un nuevo reto? ¿Estáis ya? ¡Quien es un diamanso! ¡Diamanto, monja! ¡Ay, monja Ivy! Me ha ayudado a darles un mensaje. Por eso, un par de palabras. ¡Gracias! Si no te preocupes, si no lo hay que pensar en que el hombre ha hecho la que ha hecho, ...puedes verlo. ¡Cierto! ¡Pero que me ha dado muchas veces! ¡Tamioc! ¡Pero que no es lo que pasa! ¡Pero que no necesitas gracias a mi! ¡Suscríbete al canal! ...puedo estar en la misma forma... No... ...a un poco de raro, pero... ...a un poco... ...a un poco de esperanza... ¿Fogato? ¡Ah, Lapis! Estoy acompañando por el solmio del Oasis... ...y ellos se han desaparecido en la zona... Entonces, ¿no? Creo que es un buen idea. ¡Vale! 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 ¡Lo! ¿Vale? ¡Vale! una pancha ¿y lazo? lazo nada vale pues en teoría ya estaríamos ¿no? voy a mirar hasta aquí buiris, antes lo he pillado ya el buiris la ciudad muerta eso significa que habrán atacado aquí ¿no? si lo haría, me lo haría me lo haría es que si lo haría es que si lo haría no, si lo haría ¿Veis hermanos de Bale? Ah, yo lo he recibido. También quiero verlo en ese caso. Aquí es el G. Bluecoe, ¿verdad? Seguimos que no se desplieguen. Fue bien. intentaremos a la noche 1 domingo intentaremos a la tarde 2, domingo a la noche no haré lunes a la tarde tampoco haré a ver si puedo, lunes a la noche son 3 martes, tarde y noche no, martes tarde 4 y a la noche Harry Potter en teoría para PC se podrá jugar a partir de las 7 esperemos que se pueda descargar antes entonces 4 nos quedan 8 capítulos he dicho, no, 6 capítulos si hiciera 2, 1, 2, 1 lo podríamos petar el juego a ver si hubiera suerte una velación una velación aquí está ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Ah, y... ¿Quién es? ¡Mira de ahí! ¡Mira de ahí! ¡Mira de ahí! ¡Que higga tablido! Si les fuese el interno de el ejército, ¿que que hayas? Así que... ¿Ese instan por el ejército del ejército del ejército? No... Que no te hagan... Algo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué atacaba cuatro veces? ¿Qué pasa, Jesús? Ah, me la puedo pegar ¡Me sirve! Pues Jesús, me he hecho un doping Fino, fino, ¿eh? Vamos a intentar matar a esta Al chavalos No sé por qué ataca tanto Pero ataca muy pocas veces O sea, cuatro por dos es una mierda Vamos a matar A este ¿Qué clase es, guerrero? Ahí va mi madre, el bicho No disparad Hostia, me sabe mal, pero los mato Bueno Esto lo lleva Vamos a seguir Mira, esta Casi no le hacen daño Y pega duro Vale, aquí ya me ve Pues que estoy Espérate, ¿puedo disparar con esta? Le voy a dar a la chica Nada, que la chupen ¡Ay, no puedo subir por aquí! Me he cagado ¿Por qué vienes a por mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y mira la Panet La Panet Sí que es una bestia A lo mejor tenía que haber ido por el medio Mira ¡Pop! ¡Yepo! ¡Pap! Y vamos ¡Pap! Hora, no Espero que me peguen un poco ¡Pegarme, pegarme, porfa! Que si fallan Tengo que perder un poco de vida. Voy a meterme un pepazo, creo. ¿Puedo hacer un poco de vida? ¡Oh, no! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, mira! Con el stock la matamos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! Estaría bien. No llega, ¿no? Sueldo Joder, no me quitan daño. Tienen que quitarme daño. Creo que me voy a meter un pepazo, ¿eh? No me voy a quedar tan ancho. ¡Ah, no llega! Y esto hay que volver para atrás, a Tuti. Esperadnos. ¿Podrá disparar el cañón? ¿La Goltomery? ¿O necesitaremos un arquero? Ah, no, lo puedo tirar. No hay un recargar, ¿no? ¿Quién queda? Ah, ahí está. ¡Oops! Bueno... Si viene alguien, que venga a hacerme. Teleport. Soy inmortal. ¡Pero dame, tío! ¡Dame! ¡Dame un golpe! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Ahora! 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 ¡Va! ¡ Sígueme! ¡J continuer la disappears! ¡No mantiene! ¡Jos jump! ¡Mamage baby! ¡No, no, no! Es la que me está pasando en bálvara, traco traco. ¡ES claro! ¡No he hecho ningún critiquín! ¡Hazme daño, por favor! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hazme daño también! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Tonto para gato! ¡Dame! ¡Y vamos! ¡Dame, por favor! ¡Uno de los dos! ¡Vale! ¡O los dos! ¡Si me dais los dos, triunfada! ¡Y vamos! ¡Dame, por favor! ¡Dame, por favor! A ver si me da. Me iría bien, eh, que me diera, pero no me dará. ¡Bam! Vale. ¡Naddemo ii na! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, me ha quedado un puntito! ¡Gracias! 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 ¡Pero no tengo nada! ¡Tengo que invitarme a buscarme a mi escrita y a mi! ¡Maldito! ¡Te he perdido! ¡Gracias! ¡ Whitney! ¡Que es la mejor! ¡Vamos! ¡Yo puedo superar! ¡No has de ser! ¡Vamos! ¡No! ¡Paraverte! ¡Vamos! Ya no has de ser. ¡No me空zarlos! Sin daño, siempre. Me dan penita, tío. Por favor, que alguien me quite un poco de vida. Solo un poquito. Que esta, con un 40%, hace muchísimos críticos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No me hagas esto. ¿Qué intentas atacándome? ¡Bam! ¡Ja, ja! ¡Oh, tía, fuego, eh! ¡Oh, tía, fuego, wey! Hostia, no me acordaba que el puto Roy tenía lo del revivir, ¿no? Lo de quedarse un punto de vida. Bueno. Ya le he perdido el doping. Ok. Gracias por ver el video. 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 Vale, asco cuando se vuelve loco, ¿no? Vale. Vale. Vale la pena. Vale. 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 ¡Ah! ¡Eso es! ¡Vamos a jugar! ¡No sé por qué lo he pegado primero, pero me sirve! ¡Vamos! ¡Pérdame, porfa! ¡Gracias! ¡Vamos a jugar! ¡Sosenta y uno más veintinueve! ¡Noventa de crítico, no! ¡Ah! ¡Ah, ve! Vamos a hacer así. Le va a atacar todo Cristo ahora, eh. Le he matado antes de atacar, ¿no? Uy, a lo mejor lo mato, eh. ¿Vale? La espalda antes de atacar, eh. La espalda antes de atacar, eh. Tienito bien. Ya, entiendo. Un placer de atacar, eh. Tienito bien. Mira, no se llevamos a la caja de atacar, eh. No, no, no me sirve. Voy a tocar los huevos porque se quedará un punto de vida. Dios, crítico. Ahora, en teoría, si no me hace ninguna habilidad rara, está todo visitado ya, tendría que caer. ¡Joder! Me ha jodido esta, ¿eh? Me ha jodido esta, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. El cono de la diosa. ¡No! ¡Qué brinca! ¡Qué brinca! ¡Qué brinca! ¡Estamos llenosando! ¡Vamos! ¡Maron! No me voy a ir a la vez Si es sin embargo, no me voy a ir a la vez Me voy a ir a la vez Sonble, no me voy a volver Te crezco Todos te deseamos Que me gusta Y yo Me voy a ir a la vez Maron Me voy a una vez ¡Oh! ¡No! ¡No te hagas! ¿No teniosFF? Yubiwa ha recuperado. Ahora... Eluko de el... Vale, ahora tenemos ya dos. Nos faltan dos, en teoría. Finalmente, se vuelve a recuperar. ¡Nos vemos! ¿Y como si volverá a la nueva recaudación del Rey? ¡No! ¡Pero ahora siempre es una eterna! ¡Suscríbete al canal! Vale, ahora... ¿A quién se los ponemos? Tendría que mirar bien... ¿Qué me da ir con Ike? No, ya le pongo lo del... ¿Qué ves que si le pongo Ike a Panet y aún sigue con el criticazo? Tenemos más nivel... No podemos morir... ¿Y qué más nos daba? No me acuerdo qué más nos daba... Pero bueno, si es solo un 10% son 9 de vida... Me salvará la primera hostia pero la segunda me matará... Pero bueno, no, porque como tengo lo de atacar antes no tendría que llegar esa segunda hostia... A no ser que hagan una técnica especial... ¿Qué más nos daba? ¿Qué más nos daba? Si me supongo que queremos... Mejor es más... Sería más poderosa... Y por eso es muy fuerte que Xafiria negra... Si... ¿Xafiria? Oh... a este tipo de Es como un Shindryu. Shindryu es el que se siente a nadie. No se puede que se te pierda nada. Entendido. Entendido. ¿Yunaka? ¿Qué? ¿Camo石 es? Pero... ¿Es así? Y el... El diamante. Ah, con Roy. Ahora tendremos dos desvíos. Ah, debí llegar al 5 justo cuando me lo robaron. Vale, vamos a hacer la foto. A ver, que esta se ha colado ahora. A ver dónde está. Vale, está luego de Yunaka, perfecto. Vale, ya hemos dicho lápiz. Ya me la quito de encima. Déjame mirar si está bien hecho. Perfecto. Vale, pues volvemos aquí. Vale, la siguiente es Yunaka. Ahora hay faenita, eh. ¿Qué te pasa a ti? Vale, ya tenemos los entrenos aún más difíciles. Que los va a hacer tu tía. ¡Oh, Dark Butter, eh! Me hace la comida Dark Butter. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Sí. A ver qué me haces, chiquicho. Algo que me sube a fuerza. No tengo cebolla. Pero. No tengo que esperar. No tengo nada. No tengo que esperar. No tengo nada. ¡Eso es lo que hicimos! ¡Eso es muy divertido! ¡Eso es muy divertido! ¡Eso es muy divertido! Aquí Algo, cosas, cosas, cosas Podrían poner vestidos nuevos o algo, ¿no? Vale, ahora tocarán los desvíos de Roy No, no Ahí está con este vestido y se ve unas pechugas Se va a mirar cuando se gire Gírate ¿No te giras? Tiene más que cabeza, chaval A la Goldomari ¡Epa! ¡Ah! Como es que el hombre ¿Qué te pasa, tío, tía? ¡Eso! ¿Por qué todo el mundo quiere hablar conmigo? ¡Ahora qué pasa! O albor Mythisch ¡Ja! ¡Ah! ¡Eso es la Gecesit! ¡Suscríbete! 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 ¡Jajaja! Puto Johan! Escribe, perra. A ver, ¿qué tiene esta? Es que no tengo perras. Hostia, la vieja. Hostia, qué rara la vieja, ¿no? Así vestida. Me da todo el palo de hacer el entreno. Haremos un entreno para ver la dificultad nueva. A ver. ¿Habilidad, vida o fuerza? Abdominales. Es el de la A. Este es el de ping-ping. Vamos a hacer este. Nivel experto y culturista. ¿Qué diferencia hay? Voy a palmar, que lo sepáis. Pero bueno. ¡Cállate! 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 ¡Jajaja! Un loe a locura, ¿no? ¡Dale! ¡Cállate! 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 Y eso que el perro me ha salvado seis veces, ¿eh? No, sale. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Grande! ¡Cállate! 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 La comidita... Vamos a ver aquí qué me dan. ¡Tres mil! Ya podría ser pasta. ¡Me cago en! ¡A ver! ¡Tres mil! ¡Cállate! ¡No ya tú! Toma, level up sups. Ah, man. Oh. Oh. Hmm, hmm, hmm. Oh. ¿Qué? Al pobre este no lo he usado ni una vez, eh? Bien. La mica ya la tengo al uno. No puede ser por qué. ¡Dios, de una hostia! Tengo que mirar bien lo que me da el Ike. ¡Dios, de una hostia! ¡No hayis de culpabilidad! ¡Nos tenemos... ¿Tiene fallos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puedo más porque no tengo su desvío hecho. Claro, entiendo que al 20 será... ¡Roysa! ¡Es muy raro! ¡Es increíble! Será más... Son 10% el más más. 10% es 9 de vida. No creo que nunca me quede por debajo del 9 de vida. No puedo más. No puedo más. Solo que no puedo más. No puedo menos. No puedo más. ¡Eso es el objetivo de este! ¡Eso es el objetivo de tu camino! Aunque es el objetivo de tu enemigo, la verdad es que es un objetivo de este enemigo. ¡Eso es! ¿Hanido Shunryu? Panetone es un tipo de monstruos, pero... Bueno, no tiene que verlo. ¿Eso es de que desde hace tiempo? Mi padre es el mejor peor. Cuando llegaste a un hombre, casi una persona vivía en la vida. ¡Soy como cuando estaba en la casa! ¡Soy como si lo hubiera hecho! De esta manera, quizás podría ser una cosa que se encuentra en casa. En el caso de los años de la casa, el aprendizaje y el conocimiento de la familia... ...¡Claro que se nos ha ayudado a la ayuda de la familia de Shindryu! Gracias por ver el video. Por supuesto. Hablamos. Antes de haber encontrado a los cristianos... Yo creo que... Se ha perdido el tiempo... No. No. Pero... Me gusta mucho. Yunaka... Sí. Vale, de lazo nada. Pues partir. Ahora tendremos los dos desvíos. Me gustaría hacer los dos desvíos antes de cerrar. Este es el de la Micaya. Perfecto. Vamos a hacer cambios. La dama del alba. No. ¡Suscríbete al canal! 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 es que no tengo alquero bueno, vamos a ver que tal TATAKAE ¿qué es? ¿Titania cae? o toman tu posición pues quédate aquí es una mierda, si no llega nada hostia, son todos espadachines hostia 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 ¡No, no! ¡Soy yo! ¡No quiero decirlo! ¡Soy yo! ¡Como ya! No hay enemigos al alcance. Entendido. Por favor, hazme daño. ¡Vamos! ¡Azai! 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 Puedes disparar una entrada. El perro está malice. ¡Azai! ¡Azai! ¡El perro está malo! ¡POP! vale, ¿y tú quieres pegarme? pues yo te pego, no, tranquilo ay, no llegamos por uno en verdad podría haberme puesto el hacha normal ay, mierda ¡POP! ¡Dame, porfa! ¡Bien! es indestructible esta, eh aparte no para de subir vida, tío oh, no ha hecho critiquín esta da prej 1 2 2 2 2 3 2 2 2 Ah, no llegamos por uno, qué mala suerte. Joder, no hay enemigos al alcance, vaya mierda. No hay enemigos al alcance. No hay enemigos al alcance. Ah, no hay enemigos al alcance. Ah, qué malo. No hay enemigos al alcance. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. En el otro desvío voy a ir solo con estas dos. Con la prota... La tiki... Y la Eevee. O Eevee o como se llame. Todos los demás me sobran. O sea, iré con Jean, Eevee... Podría llevar al bailarín por si hay suerte. Y puedo hacer que alguien ataque dos veces. ¡Un conejo! ¡Un conejo! Pero es bastante posible que me los maten... A esos... Mierda, hasta abajo. Lo que me gustaría es que hubiera una redondita para cargar la fusión... Y poder ponerle a los dos. Aunque la... La yunaca... Es casi imposible que le den. Un gato. No sé si podría pasarme el juego así, eh. Es posible. Es posible. Si me pusiera... Lo de no poder morir. Y lo de que si tengo menos de un 50%. ¿Ataque yo primero? Creo que... Acabaría de romper el juego. Más la super del... De la tiki. De la tiki. Tío, ¿por qué me dan la chapa todos? Tío, no quiero hablar con vosotros. Hola, Roy. Come. Adiós. Hostia, ¿cuántas people hay aquí? Que están haciendo una fiesta. ¡Esto es una fiesta! ¿Está cantando? Sí, ¿no? No puedo dar de nada. Vamos a ir un poco rápido. Vamos a poder hacer el desvío antes de que llegue Sergi. Es el boss, eh. El Doraemon este. ¡Eso es... Ah, vale Quieren hablar conmigo porque están atacando su país Boñiga de caballo Boñiga de caballo Tomate Fresco ¿El Jin hace la comida? Últimamente no hago nada con el pobre Jin Solo pan No, no quiero defensa Algo que no me dé defensa Solo me dé magia Hay magia de fuerza No, resistencia no quiero Ya me da igual que me dé cualquier cosa menos resistencia y defensa Siempre Sorry Pero no me da igual No, la verdad no lo olvide ¡Ya! Cuando lo he quedado, así que está bien. Ahora lo haré. Mejor que me gustara. ¡Esta es increíble! Siempre es bueno. A su bendo. ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Pap 8s o 3s! ¡No! ¡Pap 8s! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! ¡Es un peligro! ¡Apa! ¡Qué? ¡El objetivo de la juventud es pegarme! ¡El objetivo de la juventud es un incómodo! ¡Eso es lo que pasa! ¡No puedo jugar! ¡Estoy muerta! ¡Estoy muerta! ¡Era complicado este combate! ¡Esta es la otra hacha! ¡Este es el rey de Panetone! ¡Esto no es así! Es un sueño. ¡No hay nada de descanso! ¡No hay nada de descanso! ¡No hay nada de descanso! ¡Está Snoop covert! ¡No �ضkkebrace lablue! ¡No subjected la generated atitude! Y en punto ostento, de mayor 411 food bardzo nochesía de loantine. Me dioTH until hermana,урancado por el David. Que locura A ver tú con Mikaya Milkini Esta pasta me sobra siempre No, 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 no No, no Mikaya, ¿me qué? No, no, no No, no, no No, no, no Mikaya, ¿no? ¿Lyú hay en el mundo? ¿Lyú? 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 Sí vale la cosa es con Celine teníamos la Mika y al no la sé es la que me falta ostia pensaba que era Celine eh y con quien tenía dopado a la Celine hay a la Celine en la Mika y una caldo ah ella positive ahhh ahhhh ahhhh mi 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 Ah, la Célica era la otra. Era la Célica, la otra, claro. La Micaiah era la que nos hacía ver en la oscuridad. No, es el Roy. O a 3.000. Claro, es que entonces sí que sería inmortal. Vamos a pulir. Qué bonito. ¿Cómo que la Célica era la Célica? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. A ver si podemos mejorar, aunque sea un nivelito, el hacha. Para que tenga un poco más de golpe. Gracias. 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 . Gracias. 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 No, 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 no. ¿Cómo se hace que la gente te ha perdido el enemigo de Diamandou? No, no, no. 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 Vale. Yo puedo... Buah, no me acuerdo dónde era. ¿Sabes cómo mola el somnil ahí arriba? ¿Dónde mierda era? Aquí. Yo puedo decir... No, tengo que hacer toda la caminata. Sí, sí. No, no, no. No, no, no. Vale. Este es el del Roy, ¿no? No, no. No, no, no. Claro que he ido a la address. Ya hemos sido la espalda de la academia. ¿Qué? ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está...? ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está el lugar? No, no. ¿Te gustaría... ¿Ahí? ¿No? ¿Nos estáis? ¿No? 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 A ver Este entiendo Que si puedo utilizar su habilidad No lo podré matar de una Tendré que atacarle Dos veces Y nos podrá hacer el ataque Ese que quema Así que nos va a putear bastante Exacto Si no, ya tiene dos o más puntos de vida Al inicio del enfrentamiento No es un 10% Es dos de vida ¿Qué pasa, Sergi? Va a estar complicado este Pero bueno Que de una hostia Le quito más de 40 Así que me da igual No Voy a probar lo que he dicho A ver Una irá por aquí La otra irá por ahí Vale Guardaremos por si acaso ¿Quieres ver cómo He roto el juego, Sergi? ¿Vale? Lo que me gusta Emblem Portanto Critica videojuegos Dice A ver ¿No? 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 Hacha de plata... Vale, pero hay magos. ¿Vale? Solo juego con esas dos. ¿Vale? ¿Vale? Solo juego con esas dos. ¿Vale? 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 Los mato, los mato de un golpe, no, no me aguantan más. ¿Vale? 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 No puedo atacar de lejos con las dos. Tengo muchas posibilidades de hacer crítico. ¿Vale? 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 No puedo en un piso. Nada, ponerle habilidades para que hagan crítico muchísimas veces. Y esta, por ejemplo, he hecho que esquive casi todo. ¿Ves? Mira, crítico. Esquiva y crítico. 0% de que me dé. Ataque normal y crítico. ¡Oh! No llego, ¿no? Quiero ponerme en algún lado que... Aquí viene todo, ¿no? Mira, para que te hagas una idea, ahora te enseño lo que le he puesto. A esta... Le he puesto al Ike, ¿vale? El Ike lo que hace es... Me da más defensa y tiene furia. Por cada punto de vida que me quitan, me da un tanto por ciento de crítico. Luego, yo le he puesto esto. Si me atacan y yo tengo menos de un 50% de vida, ataco yo primero. Entonces, le he puesto esta arma que dispara de lejos por si me viene un arquero y le he subido al máximo de crítico. Entonces, ahora me han quitado de vida 7. Pues me da 7 de crítico más 10 de la pasiva de la tía son 17 de crítico. Pero, por ejemplo, si me pusiera esta cuerpo a cuerpo, ya tengo 88. Y si meto un golpe de 70, que normalmente es menos de un 50 o 60, se multiplica por 3 siempre. Pero ahora llevo esta para defenderme de lejos. Si me viene un arquero, también lo mato. Y esta, le he puesto una daga con bastante crítico. Su habilidad pasiva me da 15 de crítico si estoy en un sitio de esquiva. Y le he puesto también de que si tengo menos de la mitad de vida, ataco antes. Así que, no hay manera de que me toquen. Si fuera con la otra hacha, no se la podría devolver. Pero con esta sí. ¡Pum! Crítico, 150. Lo que me parece… ¡Hala! ¡Ah, ha! ¡Y gracias a ti! ¡Ay! Golpe cero significa que esquiva Mira, este me aguanta porque es pesado Si no fuera pesado que se muero también Vamos, 165 Vamos Oh, no, no No, no Vamos Vamos ¡Ah! ¡Vamos! ¡Va! Dame, porfa. ¡Uy! ¡Fallé yo también! ¡Mierda! No me voy a ganar. ¡Vamos! Bueno, si estos van a por esa, pues mala suerte. Crítica videojuegos. Dice... Bueno, pues cuando quieras cambiamos. Si acabo esta pantalla y hacemos cambio. ¿Qué quieres hacer hoy? La duda que tengo es... Si me pusiera en lo verde y hiciera esto, tendría más esquiva. Crítica videojuegos. Dice... ¿Quieres hacer algo en Kup? Como que... Tendríamos que buscarnos un juego cooperativo con historia, ¿no? Crítica videojuegos. Dice... Ponemos en un dezembrero abandonado. Mira a ver si hay Actu. Si no hay Actu, podemos probarlo. ¡Eh! ¡Oh, ¿dónde está? Y... ¡Pam! Bien, Crítica. Estos pesados sin el crítico... Me joden, ¿eh? ... Crítica videojuegos. Dice... vale, acabo la pantalla esta y le damos por favor, dadme un golpe tío, que tenéis que sacarme la mitad de la vida vamos a reírnos, ¿no? porque solo uno porque solo dos pensaba que atacarían todo quince por cinco ¿cuánto es quince por cinco? treinta, sesenta, setenta y cinco critica videojuegos dice insta vuelve a ir fatal me están llegando notificaciones de las últimas 24 horas como si fueran de ahora está fatal joder ¿hay alguien tocado? ah, puedo hacerme un teleport joder joder nadie viene por mí estoy triste aquí viene el tío dame un dieciocho por ciento bien, esa poli вкусín ¡Bam! 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 Podría haberme puesto la normal. ¡Bam! 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 ¡ Bueno! ¡Así, no va! ¡Vamos, no! ¡Pero que lo hagas! ¡Aquí, no! ¡No me he dejo! ¡No! 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 ¡No te ronan! ¡No! 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 Dame, dame, va. Dame, 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 dame. Dame, 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 dame. Dame, 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 dame. Dame, 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 d Bueno. A ver. ¿Por qué le saco más con esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Dum! 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 ¡No me hagas la habilidad especial! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡Bueno! ¡Vamos! ¿Me sirve? A ver, podemos jugar y mirarlo Pero vamos a estar medio directo Haciéndolo No, tampoco había tanta diferencia Habrían 165 puntos es El Zodíaco Grande o lo de ¡Ajá! Luego, el grano va a llegar a alcanzar El fin de todo De sofacer Es pero él El destino Y no se atrapa Y no se atrapa Eso, pero el destino Y no se atrapa En el Libro El destino Y no se atrapa No se atrapa No se atrapa El destino Es quegel Tiene A ver el bailador. Vale, bailador, ya uno más. Vale, lo de la rama sí que es más follón, pero... Por si acaso, no creo que venga nadie. ¿Cuánto tenemos de golpe? Me va a joder el del meteoro. Hay que ir a por el del meteoro. Vale. Vale. ¡Isto lo saco! ¡Me creo que eres nuevo! ¡Suscríbete a todo para este juego! Si no tengo poti, ¿qué hace el elixir? me sirve me sirve me sirve no se puede jugar hasta que se reinvierten los puntos y se desbloquean otra vez las habilidades me sirve no puedo ir por abajo voy a morir me sirve me sirve me sirve me sirve me sirve critica videojuegos dice también hay evento supongo que para paliar un poco la aliada que han metido de extra de exp, drap, etc puede ser está muy pesado, ¿eh? me sirve me sirve me sirve me sirve me sirve ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, referencia, anillos y brazaletes, Roy. 2 de vida y espada de los sellos. Otorga 5 de distancia. Claro, tengo el 10% y 2 de vida. A ver, yo creo que con un 20% nunca voy a llegar a tener menos de un 20% si todo va bien. Vale, pues lo dejamos por aquí. Ahora hablaré con Sergi. Ponte en Discord, Sergi. Y miraremos si hacemos un December o hacemos otra cosa. Nada, 5 o 10 minutos como mucho, estamos por aquí. Hasta ahora, no os vayáis. Arriba 5 de distancia. No, 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 no. Luego, voy a bajar. Gracias por ver el video